Deme, deme tono. En Belén nació, en Belén nació, Un niñito lindo, de María y José. No llores, mi niño, que no te arruñaré. Dormite en mi pecho, algo te daré. Urrucutagua, 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 Dormite mi niño, Urrucutagua, 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 Urrucut Tú eres mi niño, mi hijito no llores, a Belén me voy, me voy pa' Belén, a Belén me voy, me voy pa' Belén, a ver a María, a Jena José, a ver a María, a Jena José, te quema a Belén, déjalo quema, te quema a Belén, déjalo quema, cucharita de agua, pa'í no apaga, cucharita de agua, pa'í no apaga. No llores, a Belén. ¿Hasta cuándo cuándo? ¿Hasta cuándo lloro? ¿Hasta cuándo cuándo? ¿Hasta cuándo lloro? ¡Hasta cuándo lloro! 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 Hoy que viene tu mamá y te viene a cargar Hoy que viene tu mamá y te viene a cargar Hoy que viene tu mamá y te viene a cargar Hoy que viene tu mamá y te viene a cargar Hoy que viene tu mamá y te viene a cargar